Un tratamiento de bioestimulación dérmica con hilos de PDO. Los hilos de PDO son reabsorbibles y el organismo en ese proceso de ir reabsorbiéndolo va estimulando colágeno. Entonces ese es uno de los tratamientos que utilizamos para estimular el colágeno de la dermis y los fibroblastos para hacer un efecto tensado. Los vamos a poner en las distintas partes de la cara y del cuello para hacer un efecto de eso, de bioestimulación de la piel. En realidad ella podría necesitar un efecto de tracción, pero los básicos, que son los que le vamos a poner, lo que le va a hacer es redensificar la dermis, darle densidad, estimularla, pero no va a ser un efecto de tensión ni de lifting. Vamos a empezar por el cuello. Le vamos a poner unos cuantos hilos aquí, horizontales, en la zona central, que además ella es donde tiene más arruguitas y donde tiene más flacidez. Se van introduciendo por la dermis, más bien dermis profunda, para que no se transparente el hilo. Vamos a hacer un mallado en esta dirección y otro que corte, para redensificarle toda esta zona. Esta zona molesta un poquito menos, ¿verdad? Sí. La frente es que es más... La frente doyía más. Ahí molesta, pero no, la frente doyía más. Aparte que yo creo que es mejor zona esta, porque... No tiene esa huesa. Para densificarla, sí, es como que yo creo que puede lucir más. Porque no son tanto arrugas de expresión, sino más arrugas de flacidez. Aquí... Aquí... Mucho más fácil no me alejar esta zona. Y el cuarto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.